La guerra entre Rusia y Ucrania ya se va acercando a los dos años de duración, a su segundo aniversario. Y en este sentido se vieron últimamente imágenes respecto de fuerzas ucranianas siendo lamentablemente atacadas de una manera muy fuerte. Lo vemos en estas imágenes. La guerra entre Rusia y Ucrania La guerra entre Rusia y Ucrania